Con un par de homies, con un par de shorties, esto pa' mi no es hobby, esto pa' mi es vida En medicina, acércate chiquilla, ella se pinta las uñas y se maquilla Valencia, Sevilla y tiramos pa' arriba, el jifun es pa' todo, hijos de puta Haciendo lo máximo, más serio no existe, cantando con estripe, bebiendo los tiques Panic y punk, que lleguen los miles, estamos haciendo esto pa' que te piques Bacha esta folla, bebe, no se olvide, esa puta coño me pide más piques Si sabes bien, elige, esto es un ligue pa' que te pigen Si sabes bien, elige, esto es un ligue Súbete, baby, pero eso es quien lo paga, abre la boca Esto se traga, puta, escupa, y luego lo chupa Sabes que ocupa, le doy boca a la raja Sabes que encaja, te subo la espalda Pa'l lado ese tanga, se me adelanta Le pego un tiro, y tú lo apalanca Tú me mire, refleja mi alma Fuerte con calma, fuego en mi cama Sabes que sí, que esto se mame Esos putas que vengan a darme la brasa Los mando pa' casa Si sabes bien, elige, esto es un ligue pa' que te pigen Si sabes bien, elige, esto es un ligue Elige Alba Zeta es el VIP Sabes que hacen cola por ser su bitch Elige Alba Zeta es el VIP El amo de las perras, un auténtico G